Alumnas piden la institución de la directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, esto en el municipio de Coatzacoalcos. Por múltiples problemas con Luz del Carmen Reyes Alemán, directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Campus Coatzacoalcos, alumnas de esta institución educativa piden su destitución, ya que según lo dicho por las propias estudiantes, esta ha desempeñado su cargo con autoritarismo y prepotencia. Además, con su actitud ha provocado que las estudiantes no tengan oportunidad de titularse, ya que Reyes Alemán se rehúsa a liberar sus documentos de servicio social. Es por ello que pidieron la intervención del gobernador del estado y del rector de la UPAP. Bueno, les hemos llamado a la oportunidad de que queremos la intervención del licenciado Javier Duarte de Ochoa y del licenciado Guillermo Zúñiga Martínez, rector de la UPAP, ya que venimos sufriendo por parte de la directora de esta licenciatura, la licenciada Luz del Carmen Reyes Alemán, violencia psicológica, emocional, verbal y abuso de poder. Ella se rehúsa a entregar nuestra documentación a las autoridades educativas. Nos rechaza toda la documentación para realizar nuestro servicio social, pues con esto no obtenemos el título. Es un obstáculo que nos está poniendo para lograr alcanzar el objetivo que tenemos, terminar nuestra profesión. Cabe señalar que son seis años que la directora de la Facultad de Trabajo Social se ha comportado de la misma manera, afectando a 20 alumnos de dos generaciones. De la solución que estamos pidiendo nosotros es una, es la intervención del gobernador y del rector de la UPAP. Otra, que entregue nuestra documentación ante las autoridades de Jalapa y que nos permitan terminar la licenciatura ante otras sedes si es posible, pero sin problemas de documentación y evaluación, es lo que pedimos. Y en caso de no tener respuesta, entonces vamos a efectuar nuestro derecho ante los juzgados correspondientes. Para TBS Noticias, tvsureste.com